Hay recomendaciones que nosotros estamos emitiendo por diferentes medios, incluso en nuestra página web hay bastante información y una de las recomendaciones es tener un kit familiar de emergencia, que incluya pues por supuesto una linterna, pero también un radio con suficientes baterías, un poco de alimentos, muy importante los documentos personales de toda la familia y establecer un plan familiar, dónde se van a reunir, cómo van a comunicarse después de una emergencia. Correcto. Otro problema, entiendo, por lo que vimos en Haití, vimos en Chile, etc. A veces hay que estar preparados porque las comunicaciones se vuelven un poco un problema, ¿es correcto? Bueno, efectivamente uno de los primeros servicios que colapsa a la hora de cualquier tipo de emergencia son las comunicaciones, sobre todo la telefonía. En ese sentido, pues quisiéramos aprovechar la oportunidad de hacer un llamado a la población guatemalteca que, así como usted lo indicaba, mantenga la calma y evite hacer uso de las telecomunicaciones, a no ser que sea para pedir auxilio o se trate de un caso de emergencia, para permitir de que esas llamadas vitales entren primero y tengan mayor probabilidad de ser respondidas. Ok. El otro es, otra experiencia personal, es que a veces la ayuda fluye y fluye con muy buena voluntad y solidaridad, pero a veces fluye con vertículos y cuestiones que no son para la emergencia. Creo que la cooperación, tanto nacional como internacional, es una de las cosas importantes a coordinar, ¿es correcto? Así es, efectivamente tenemos muy malas experiencias en el pasado, por ejemplo, para el huracán Hitch, tuvimos una donación de zapatos de mujer de tacón alto, que no sirvió absolutamente de nada, y aunque las personas tienen la buena voluntad de colaborar, lo mejor es informarse de cuáles son las verdaderas necesidades que se tienen, y que podamos aportar a aquellos recursos que oficialmente está solicitando el gobierno o las coordinadoras locales, municipales o departamentales. Alejandro, muchísimas gracias y me saludas a todo el personal de Corred. Alejandro Maldonado es el director de Corred, es una persona profesional que ha estado varios años en esa posición, y también tiene una personalidad que le da mucho sentido de cuerpo y de tranquilidad a los equipos de trabajo, creo que es una persona que está en el lugar correcto, en el momento correcto y con la profesión correcta. Bueno, pues el simulacro será eso, será a nivel nacional, obviamente el simulador o Corred determinará qué tipo de simulacro será, y obviamente eso tendrá que ser hasta el mero día del simulacro. Yo invitaría a todos los líderes comunitarios, a los líderes de los asentamientos, que normalmente son los que primero, los que más sufren en un movimiento sísmico, a sus líderes, que los conocemos a bastantes de ellos, de que nos organicemos y preparemos bien este simulacro para que Dios no lo quiera, el día que sucediera, reducir los efectos de un embate de la naturaleza. Una parte importante precisamente de lo que se platicaba, señor presidente, es la responsabilidad que cada uno tiene para conocer la ruta de salida, etc., en los mercados, en las escuelas, en las oficinas, y creo que ahí empieza precisamente la responsabilidad de cada uno ante una situación como esta. Entonces sería un llamado a todas las personas para que se organicen, como usted decía, señor presidente, y conozcan las rutas de salida, tengan sus víveres preparados por cualquier eventualidad, un botiquín, etc., son medidas de preparación. Correcto. Y, presidente, son también, es muy importante reconocer que un hecho natural, un fenómeno natural como es un sismo, como puede ser un huracán o cualquier cosa relacionada, puede atacar a un país. Sin embargo, depende de cómo se administra la crisis, pero también pone de manifiesto y refleja las vulnerabilidades provocadas por la pobreza, que son, al final de cuentas, las áreas de los asentamientos. Por ejemplo, son sumamente vulnerables porque están ubicadas en un área inadecuada, en un área riesgosa, y básicamente por la cuestión económica. Entonces, un impacto de un fenómeno natural puede ser más desastroso en la medida en que los seres humanos no tenemos la infraestructura adecuada para administrar ese tipo de desastros. Definitivamente, uno ve la diferencia, por ejemplo, del terremoto de Chile y en el terremoto de Haití, un país con más desarrollo económico, más preparado, con recursos, con más recursos, etc. Y en el caso de Haití, yo tuve la oportunidad de hablar con el presidente Preval, y realmente ahí fue una tragedia espantosa, porque aparte de la tragedia nacional, impresionante. Primero, él se salva, la oficina de él colapsó, se cayó el techo sobre el escritorio, el nieto lo había llegado a sacar para ir a ver un árbol que le gusta ver al nieto, y el nieto le salvó la vida al presidente de Haití. Y lo segundo, impresionante, es que comentó en la reunión que todos sus ministros estuvieron muertos en su familia, o la esposa o los hijos. Entonces había una tragedia de ministros. Yo me pongo a pensar, un ministro, por muy buen ministro que sea, muere su esposa o uno de sus hijos o ambas cosas, debe estar en una situación, en un efecto psicológico muy fuerte. Un estado emocional. Bueno, entonces tenemos el simulacro, empieza el día lunes con la reunión del liderazgo nacional, y esperaríamos que esto genere también un espíritu de organización de nación, esto no tiene ningún carácter político, es un asunto de preparación de nación para un desastre natural, y escogimos el terremoto porque es el que tiene más grado de posibilidades. Tsunamis, el otro día me explicaban que es posible un tsunami en Centroamérica, pero que por la curva que tiene la costa centroamericana, que está protegida casi por dos picos, es como una gran bahía. Hay probabilidades de un tsunami, pero son muy lejanas, muy lejanas. De hecho, quisiera comentar, cuando el terremoto de Chile, todos sabemos que todos los terremotos pueden provocar tsunamis si están en el área costera o están dentro del mar, como fue el caso de Chile. Si mal no recuerdo, el caso de Chile, el epicentro estuvo 60 kilómetros adentro de la costa. Toda la probabilidad del tsunami, como fue tan fuerte, era grande. Y ha habido hechos. De hecho, el terremoto de Chile de 1960 y algo, provocó el gran tsunami en toda el Asia. Entonces, yo me comuniqué con Alejandro inmediatamente, le dije, mira qué posibilidades hay de un tsunami. Y nuevamente me dio una gran tranquilidad, no se preocupe, Presidenta, hay una red de monitoreo de tsunamis en toda la costa pacífica y se puede predecir un tsunami, porque eso, porque tiene, no es que se pueda predecir, se puede detectar con algún tiempo de reacción. Por ejemplo, si hubiera provocado un tsunami que llegara a Centroamérica y Chile, tardaría siete horas. Entonces, tiene siete horas para poderse preparar. Y fue precisamente lo que no se pudo de aquel gran tsunami que hubo hace unos años. Entonces, bueno, esto es preparar al país, es avanzar en la reacción ante un fenómeno natural. ¿Habrá ya mensajes? Sí, recordamos el número para enviar mensajes, es el 4500100, 4500100 a su disposición para que todos los oyentes puedan enviar mensajes. Ya teníamos comunicación, empezábamos con Carlos López de Jocotán, en Chiquimula. El corredor seco será el más vulnerable ante el cambio climático. Se están creando políticas serias para evitar ser afectados en el mediano y largo plazo. Miguel de la Zona 12 dice, buenos días, presidente, puede explicar cómo participará la población en este simulacro a nivel nacional, que era un poco la pregunta que ya se hacía. Miguel de Chimaltenango, informarán a la población a través de la televisión o la radio y asegurarse que la misma llegue hasta lo más recóndito del país y evitar confusión. Es decir, se refiere a si van a ver mensajes televisivos o radiales, como cómo participar. Gladys Ramírez, de Guatevisión, presidente, buenos días, ya devolvió la lista de candidatos a fiscal general, pedirá más tiempo para elegir una nueva lista, por qué no se han aceptado las dos renuncias del ministro Ferraté, es evidente su molestia con lo de Perenco. Y Magalí Herrera, de la Zona 12, señor presidente, es bueno que se haga esta clase de ejercicio para estar preparados en este tiempo de tantos sismos. Bayron Rustrián, del Platanara, en San José Pinula, dice, buenos días, señor presidente, Dios lo bendiga, felicitaciones a todos para solicitarle ayuda, pues quedé ciego hace dos años y tengo cinco hijos, he tocado puertas y nadie me ayuda. ¿Puede usted ayudarme? Bueno, eh... Muchas gracias. No, definitivamente es eso.